Para abril de 2021 se sumaron en total 14.672 millones de dólares, colocándose por arriba de los tres años anteriores. Esto refleja un aumento del 46.6% con respecto al 2018, del 36.3% en relación al 2019 y del 39.1% frente al 2020. Con precios y tipo de cambio al 7 de junio, con un promedio de 350 dólares recibidos por envío en efectivo, tenemos que Huling permanece como la mejor opción al pagar 6.793 pesos con 50 centavos, a un tipo de cambio promedio de 19 pesos con 41 centavos por dólar sin cobrar comisión. Western Union continúa siendo la peor opción, pagando 6.547 con 2 centavos, a un tipo de cambio de 19 pesos con 14 centavos y una comisión de 8 dólares. La mejor opción para depósito a cuenta fue otra vez RIA Money Transfer, que pagó 6.877.50 a un tipo de cambio de 19 pesos con 65 por dólar sin cobrar comisión. La peor opción resultó Pangea Money Transfer, que pagó 6.638 pesos con 76 centavos, a un tipo de cambio de 19 pesos con 24 centavos por dólar y una comisión de 4 dólares con 95 centavos. Telecom se mantiene como el receptor que mantiene la mayor cobertura en los 1.217 municipios del país, y Oxxo, el que tiene más sucursales, con 19.146 en 1.040 municipios. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias.